Feliz Navidad 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 y que en consecuencia buena parte de su obra de desmitificación es ayudar a la gente a ser más racional y a no creer en cosas sobrenaturales. Gillette nunca ha sido una persona agresiva, anticatólica, nunca ha sido, rara vez le he visto yo alguna exaltación, digamos, antirreligiosa que sea ofensiva para los creyentes. Es una persona bastante racional, equilibrada, con un gran sentido del humor, es de los cómicos que hacen stand-up comedy, es decir, estas comedias de pie y solos frente a la cámara o frente a la audiencia, y que requieren pues de una gran habilidad para hablar, de mucha inteligencia, mucha rapidez mental, sentido del humor e histrionismo. No. El Penn Gillette, además de este programa de Penn y Tiller, que lleva este nombre, como les digo, un nombre que es una mala palabra en inglés, y debe tener su equivalente en español, que desconozco, tiene un pequeño show de comentarios ante la cámara, que están también en YouTube, y que se llama el Penn Cess, o sea, Penn Dice. Uno de sus Penn Dice, Penn Cess reciente, Penn dedica toda esta reflexión, todo este programa, a hablar de una persona que al final de uno de sus shows se acercó y le entregó un libro que contenía los salmos y todo el Nuevo Testamento, es decir, ni siquiera le dio una Biblia completa, le dio un Nuevo Testamento que incluía además los salmos. Es una presentación habitual entre algunos hermanos separados, es decir, que muy probablemente esa persona era una persona evangélica. Pero Penn Gillette hace una reflexión sorprendente. Penn Dice, dice que esta actitud de esta persona le pareció realmente generosa y admirable. Primero, describe a este señor como una persona que era un creyente muy bien hablado, dice él, que me tomó muy por sorpresa, muy por sorpresa, usa el superlativo. Alguien que podría describir como sumamente correcto, honesto, completamente cuerdo, porque en muchas ocasiones en sus programas Penn Gillette se ha burlado de los que, digamos, caen en algunas creencias como personas que están mal de la cabeza. No lo dice en general de los cristianos o de los creyentes. Yo creo que el blanco principal de Penn Gillette caen más bien en quienes están en el rango de los que son supersticiosos o más bien los que están en la nueva era. Claro, en sus programas le cae también algo a las creencias religiosas, pero fundamentalmente a los que creen en las supersticiones, en la magia, en algunas formas extrañas de percepciones ultrasensoriales, etcétera, ¿no? Como los médiums, etcétera. Y él dice que esta persona era profundamente cuerda, pero lo más importante es que era lo suficientemente preocupado como para tratar de proselitizar conmigo y darme la Biblia. Él obviamente, cuando habla de hacer proselitismo, en realidad está utilizando un término errado para lo que nosotros los católicos conocemos como evangelizar, simplemente anunciar la buena nueva, ¿no? Ese es el evangelio, la buena nueva. Anunciar la buena nueva. Y Penn Gillette hace una reflexión que a nosotros los católicos debería ponernos los pelos de punta. Dice lo siguiente, si tú realmente crees que existe un cielo y un infierno y que las personas podrían ir al infierno o no ir a la vida eterna o lo que sea que entiendan que es el bien eterno opuesto al mal eterno, ¿no? Y crees que no vale la pena decírselo a otros porque eso sería socialmente repelente y porque existen ateos que piensan que las personas no deberían proselitizar o que simplemente responderían, oye, déjame solo, mantén tu religión para ti mismo. Yo me pregunto, ¿cuánto tendrías que odiar a alguien para no proselitizar? ¿Cuánto tendrías que odiar a alguien para no evangelizar? Dice Penn en esta reflexión. Pero miren qué sorprendente cómo esta persona que es atea comprende el dramatismo que está en juego en el anuncio del Evangelio. Efectivamente, si nosotros los católicos creemos que lo que está en juego no es el cielo y el infierno, claro que está en juego, pero lo que está en juego es la felicidad contemporánea, actual y eterna por medio del conocimiento de Jesucristo. Penn se pregunta, ¿cuánto deberías odiar a alguien para no anunciárselo? Si tú sabes que eso va a ser la diferencia en todo, ¿cuánto deberías odiar a alguien para no anunciárselo? O no crees lo que dices que crees, pues. Esa es la otra solución, la otra alternativa, la otra posibilidad. O es que odias a las personas tanto que no quieres que se salven si tú crees que de verdad su salvación está en juego. O no crees lo que dices. Y esa es una gran interpelación para nosotros los católicos. Si efectivamente nosotros creemos que la salvación está en juego y que Jesucristo es el único salvador del mundo, ¿cómo podemos no anunciarlo? ¿Cómo podemos no anunciarlo? Es como saber que una persona va a ser atropellada por un tren o por un camión, va a ser destrozada. ¿Cuánto tendríamos que querer mal a esa persona? ¿Cuánto mal deberíamos desear para esa persona para no decirle, oye, mira, estás en la vía del tren donde vas a morir arrollado? Bueno, hasta una persona desconocida nosotros le diríamos sal de esa vía del tren, ¿no? Y justamente si nosotros sabemos que está en juego el bien y el mal eternos de las personas en el anuncio del Evangelio, como dice Penn Gillette, ¿cuánto tendrías que dar a esa persona para no anunciárselo? Y claro, Gillette sigue con su reflexión desde el punto de vista teo. Dicen, mira, yo sigo convencido de que Dios no existe, ¿no? Y una persona respetuosa que viva su vida bien, como este señor aparentaba vivirla, no cambia en nada esa convicción que tengo. Pero déjenme decirles, fue una persona, era una persona muy, muy, muy buena. Y aunque todavía pienso que la religión hace muchas cosas malas, ese es el mantra de, no solo de Gillette, sino de los ateos que culpan a la religión de las cosas que precisamente la increencia es causante, pero dice, pero, caramba, realmente era una persona buena esa que me dio este libro, realmente era una persona buena. y está llena de admiración por la acción de esta persona y una vez más vuelve a repetir lo que debería resonar en nuestras cabezas, sobre todo ahora que al comenzar el año nos renovamos en resoluciones concretas. ¿Cuánto tendrías que odiar a alguien para que si tú, que crees en la salvación, que crees en Jesucristo, no vayas y anuncies el Evangelio? Y, en consecuencia, la cobardía no es una justificación. Ni siquiera un ateo como Penn, Gillette, que se dedica a desmitificar creencias, se siente ofendido por el anuncio del Evangelio. Y es más, él mismo dice, si alguien se siente ofendido es su problema, pero tú, si eres creyente, deberías anunciar. Que tengas un buen día.